Estamos aquí en Pajos en el Alambre con más información y les cuento que antes de la pandemia Omar Chaparro compartió que tuvo la oportunidad de platicar con don Vicente Fernández esto que siempre hemos dicho, quien llegaba con él le abría las puertas era un gran anfitrión y así, así recuerda Omar Chaparro a don Vicente Fernández Buenas tardes Buenas tardes, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pues soy un muchachito que empieza a cantar, me llamo Vicente ¿Vicente? ¿Y estás ahí con Omar? Sí, aquí está Eso fue en casa de don Vicente Fernández, habló con su mamá que me encantó el ¿Quién eres? Exacto O a eso era, pues también don Vicente Fernández y de hecho en exclusiva para Sale el Sol Omar Chaparro, pues comparte su sentir al enterarse de la lamentable muerte del charro de Buentitán Buenos días a todos mis amigos de Sale el Sol Me pidieron que hiciera este video solamente para platicarles un poco la experiencia que yo viví a conocer a Vicente Fernández poquito antes de que empezara la pandemia, febrero del 2020 me tocó ir a su rancho, estaba en Guadalajara y me invitaron y yo no lo podía creer, o sea, fue una experiencia increíble la verdad porque desde que llegué al rancho Vicente estaba ya fuera de la casa y bajó las escaleras bajó las escaleras por mí y eso me sorprendió muchísimo porque obviamente ya el señor tenía 79 años y bajó la escalera, me abrió la puerta de la camioneta como si yo fuera alguien especial, le dije, señor, discúlpeme, no es necesario entramos a la cocina, comimos unos tacos de lengua deliciosos, espectaculares una cervecita, estuvimos platicando cerca de dos horas hablamos un poco de todo yo estaba muy nervioso y no quería dejar pasar la oportunidad de que hablara con mi mamá porque mi mamá es muy fan, al igual que yo, y le marqué y el señor se puso a cantarle, a pesar de que mi mamá no lo reconoció ahí está el video, lo subí a Facebook mi mamá no creía ay, ¿cómo va a ser Vicente Fernández Jr.? le dije, es Vicente Fernández y no lo creía y Vicente seguía cantándole y hablándole bonito con una sencillez, una humanidad que, pues impresionante por eso su grandeza, no solamente por el talento y el legado que nos deja, sino que siempre se mostró como un ser un ser muy humilde entregado totalmente a su público y es que no me puedo imaginar ese momento de, ¿le puede hablar a mi mamá? y que le cante y que lo hiciera de esa manera tan gustoso, como lo hacía siempre con su público es así, de una manera tan, ahora como le dicen esta palabrita tan de moda tan orgánica tan orgánico pero fíjate, Johanna, que no le gustaba que lo imitaran no le gustaba que lo remedaran don Vicente Fernández no le gustaba que lo agarraran ahora sí que de vacile porque alguna vez el mismo Gilberto Glez que lo hacía de una manera muy respetuosa contó que el don Vicente le reclamó en su momento que lo remedara y también habló con los altos ejecutivos de Televisa cuando el papirrín también se atrevió a hacer una mofa de él y bueno, fue de buda y despedida porque nunca más volvió a personificar en esa caricatura al charro de Wendt no le gustaba que lo imitaran pero es que Gilberto Glez lo hacía con mucho respeto porque además tiene una gran voz a diferencia de que utilizaron ese personaje como el papirrín para ser mofa entonces sí, sí, era algo que le molestaba así es, así es gracias